Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mi. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal, Frankie's Auto Music, porque muchos de ustedes me han pedido un tutorial de esta canción. En este video les traigo los acordes de 100 años de Pedro Infante. Ok mi gente, esta canción está súper fácil ya que no lleva ninguna cejilla y no lleva muchos acordes. Entonces los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser la menor. Vamos a estar bajeando con un ritmo bolero, entonces en la menor vamos a estar usando la quinta y la sexta cuerda para bajear. Ok mi gente, vamos a darle rápidamente una pasada al ritmo bolero. Vamos a ensayarlo en la menor nada más como referencia. El primer bajeo en la quinta cuerda, tres acompañamientos. El segundo bajeo en la sexta cuerda, acompañamiento, sexta cuerda, acompañamiento. Y ahí viene siendo un tiempo. Vamos en tiempo despacio. Ahí va. Última vez. Ok, entonces vamos a estar usando, como les dije, la menor, bajeando en la quinta y en la sexta. Vamos a estar usando la con séptima, igual bajeando en la quinta y en la sexta. Sol mayor, bajeando en la sexta y en la cuarta. Sol con séptima, igual en la sexta y en la cuarta. Ok, vamos a estar usando do mayor, quinta y sexta. Y por último, re con séptima, cuarta y quinta. Y ahí tenemos todos los acordes y el ritmo. Ok, mi gente, vamos a darle al primer verso, donde dice pasaste a mi lado. Aquí vamos a comenzar con dos tiempos en la menor, después dos tiempos en sol. Otra vez dos tiempos en la menor y dos tiempos en sol. Ahí termina el primer verso, dos tiempos en cada acorde. Ahí va. Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Ok, con la palabra vieras entramos con el segundo verso. Este comienza igual, dos tiempos en cada acorde. Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó Ok, aquí cambia un poco. Con la palabra amargura vamos a durar un tiempo y medio en la menor Después medio tiempo en re con séptima Y un tiempo a sol Esto se escucha así Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele Y aquí entramos con el coro. Ok, antes de darle al coro vamos a pegar el primer y el segundo verso para que no se me confundan. Trágeten de seguirme Ahí va Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Segundo verso Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Medio tiempo Se ahogó Dentro de mí Coro Me duele Sol con séptima Para el coro Ok, el coro lo comenzamos con un tiempo en sol con séptima Un tiempo en do Un tiempo en sol con séptima Y un tiempo en do Esto se escucha así Ok, después de esto va a ser un tiempo en la con séptima Un tiempo en re con séptima Un tiempo en la con séptima Un tiempo en re con séptima Y pausa Se escucha así Pensar Que mi desprecio Merezca Mucho de ti Y pausa Y sin embargo sigues Ok, después de esto viene el tercer Y último verso Este se acompaña igual que el segundo verso Ok, se escucha así Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Ok mi gente, después de este tercer y último verso Viene la melodía intermedio Después de la melodía intermedio La canción se vuelve a repetir completamente Entonces vamos a dar una última pasada al coro Y al tercer verso Y después le damos una pasada a toda la primera mitad de la canción Todo lo que ya tenemos ensayado Vamos con el coro y último verso Ahí va Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mi desprecio Merezca Mucho de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Ok, una última pasada toda la primera mitad de la canción Ya para terminar el video Traten de seguirme Ahí va Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mi desprecio Merezca Mucho de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos